¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo�arte? Por favor, por favorfahrer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sayang, gue nyalin ini. Makin jangan ditangisin adiknya. Maaf ya Kenzo ya. Salim, salim. Eh, coba bis, kis, kis. Coba bis, kis, kis. Aduh, nanya. Eh, men, 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 men. Lo saib. Apa, men? Kisah, men, men, men. Dia, men, men. Jatuh. 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 No hay un poco de vista. Lo tengo que ir a la casa. Yo también quiero que me ayude a la video. ¿Directo? ¿Dó? 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 ¿Directo? ¿Directo? ¿Dó? 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 ¿Dó también de aquí? ¿Dó? ¿Dó además de Wat? Sí, lo vamos a preguntar. Esto es ¿ cuando? Estáis 60 años ¿Qué si Specialmente ? Sí. Ropa, ¿Ropa. ¿Le太�� 90? Así es veste S Ready stó Wada man común Cuando se ven muy Ford Oooo En un service Así es caro Segundo Python Por lo que ven No, 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 no. Ya. Selamat datang. Selamat datang. Ok, Bu. Kestentrasi ke saya dulu ya, Bu. Bimbing sebentar. Bergerak sesuai kemampuan. Ya. Sehat ya. Ok, bergerak sesuai kemampuan. Ya nggak bisa, jangan dipaksa ya, Bu. Lagi, ikut senam. Ikut. Ok, ikut. Kita mau... Senam nanti. Nanti. Halo. Ini di depan sana kan ya? Nadep sini dulu, Bu. Langsung nggak fokus, gagal fokus. Punya siapa? Dari tahun berapa ini? Dari kemampuan yang nggak bisa, jangan dipaksa. Dari... 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 Pak... Saya ini sering ngerasain ini loh. Alhamdulillah. Dari... I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. Dari... 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 ¡Oh, ¿muter, muter? Ya, pasi baji de besol. Ya, 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 ya. ¡Un, dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Oh, no! ¿L Referencia a tu pie? Como sexy-sexsie, ¡tapi ya, en очерencia. ¡Tiene queimar, carna! ¡Eso! ¡Cupo! ¡Ey! ¡Ey! ee Eee Eee y 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